Hermanos y hermanas, muy buenos días, buenos días, buenos días. Iniciamos nuevamente con ustedes, con una hora de concierto. Bueno, queremos agradecer a todos los que ya nos visualizan. Arrancamos entonces con estas bonitas escenas que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Bueno, por acá queremos agradecer el patrocinio de nuestra hermana Catalina Martín Pérez y nuestros hermanos Mario Martín Pérez y nuestro hermano Modesto Martín Pérez. Bueno, pues ellos se encuentran allá en la Unión Americana. Muchísimas gracias por la preferencia. Gracias entonces a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, por preferirnos. Así de esta manera arrancamos entonces nuestra transmisión con ustedes. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Ya les dejamos ya con lo que es el Ministerio de Alabanza que ya ameniza en esta hora de la mañana. Bienvenidos y bienvenidas. Y que viva María, la madre de Cristo. ¡Aleluya! Y que viva María, la madre de Cristo. Que viva la Virgen de Candelaria, primero y dos de febrero. Se celebra en todo el mundo donde pues ahí tiene la imagen de la Santísima Virgen de Candelaria. Que es la Virgen María aparecida por el mundo con diferente nombre. Pero ella es María. ¡Claro que sí! ¡Eres polvo y nada más! Dice esta hermosísima alabanza. ¡Escúchenlo y dice! ¡Escúchenlo! 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 ¡Vamos! 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 y 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 Estar lleno en verdad de la vida que te das Nadie me sabe tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nadie me sabe tuyo, eres polvo y nada más No pienses escapar, te dirán el Señor Con las llenas que se han cumplido, otras por cumplirse estar Un minuto en verdad, pueblo eterno si será Que me da tu cuerpo y alma, si no aceptas al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nadie me sabe tuyo, eres polvo y nada más ¡Claro que sí! ¡Eres polvo y nada más! ¡Eres polvo y nada más! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Dónde quieres estar! ¡Dónde quieras que tú vayas! ¡Claro que te das! ¡Claro que sí! 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 Comienzas a escapar de la vida del Señor Propecias de mi ser que me pido Otra vez no te pierdas Un diluvio no vendrá Huevo eterno si será Que para tu cuerpo y alma Si no aceptas al Señor Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Ahora tienes al escurio De polvo y nada más Claro que sí Alabanza que era hora y la gloria de Cristo Rey Aunque sí, aquí estamos con las alabanzas En esta hermosa mañana Estamos por ahí mi hermano que Dios le bendiga Echale ganas allá al trabajo Todo, todo con amor Que todo sale bien A todos los hermanos también que patrocinaron Pues diferentes Actividades Los que patrocinaron ahí los canales Que hoy están Aquí, también los que patrocinaron el otro grupo Que estuvo por la mañana también Bueno, felicidades a todos los patrocinadores Que os este Estuvieron Están ayudando Sabemos que no es fácil Pero Todo por la ayuda de Dios Y la buena voluntad Todo es posible Claro que sí Vamos a cantar esta alabanza que dice La fuerte es Cristo Claro que sí Aleluya La fuerte es Cristo Si tú quieres participar Apártate del mar ¿Por cuál camino va? Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Y suelta en él Por cuál camino va La Virgenza La Inmaculada Nos da su bendición La Virgenza La Inmaculada Nos da su bendición Por cuál camino va Por cuál camino va Por cuál camino va Si tú resuelto estás Si tú resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tus cuentas llenas Tus cuentas llenas Por cuál camino va Por cuál camino va Por cuál camino va Por cuál camino va hacia la eternidad del mar sacó por este delante y desatar por cual el camino va si tu resuelto estás las aguas de aquel sol nos cuenta en el carácter cual camino va la virgen santa y maturada nos da su bendición la virgen santa y maturada nos da su protección por cual el camino va si tu resuelto estás ya sabes que ha el sol pues siempre dejará por cual tu amigo va aleluya 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 hermosas alabanzas para la honra y la gloria de Dios muy bien así es como nos hemos llegado entonces al final de este concierto gracias a todos los que nos vieron en estos momentos creo que por la tarde íbamos a estar de nuevamente para lavar y glorificar el poderoso nombre de Cristo Rey aleluya que Dios nos bendiga y nos acompaña y al rato volvemos con ustedes cuidense feliz día que Diosito Diosito nos bendiga sí bueno bueno sí bueno así es hermanos en el que los hermanos del salino de Cristo están animando a nosotros aquí de nuestra comunidad y pues gracias hermanos que están participando nosotros especialmente a los hermanos del patrocinador que patrocinó este grupo pues gracias hermanos muchas gracias a la familia del hermano Julio Alberto Méndez bendiciones hermanos que nos están viendo a través de la cámara ya en los Estados Unidos un saludo para cada uno de ustedes y muchas bendiciones así es hermanos entonces ya con los hermanos ya se van a ir un descansan luego vuelvo otra vez a las doce mediodía entonces ya que los hermanos del nueva generación de Cristo ellos van a estar a las once para las doce y los hermanos de este grupo van a estar a las doce para la una ya entonces ya que se va a dar una hora de descanso también a las dos de la tarde para las tres a las tres empieza lo que es la santa eucaristía por el padre del vino loco así es hermanos entonces para que así ya tomo su tiempo para que ya regreses ahora a las doce de mediodía así es hermanos agradeciendo a los hermanos también que están participando también en este hora agradeciendo también los hermanos de producción leo algo si no estoy enterado ya que los hermanos ya están también los hermanos también el Sipa TV canal catorce desde ayer están con nosotros también ya que estuviera a las cuatro de la mañana para este momento pues agradeciendo también la hermana Catalina Martín Pérez por patrocinar la que es el canal Sipa TV canal catorce y también la familia de el hermano Severiano Velázquez por patrocinar este producción leo gracias hermanos estoy muy agradecido a su familia que nos ha brindado con su apoyo así es hermanos entonces si ya no le quita más tiempo pues que los hermanos van a pagar su aparato también entonces gracias y luego volvemos a las once y punto de la mañana gracias claro que si ahí estamos entonces invitados pues a las once en adelante para otro concierto ahí con pues el el grupo de aquí de Tacomulco verdad que grupazo de veras ahí vamos a estar motivándonos entonces para mediodía bueno que Dios nos bendiga y al rato continuamos muchas gracias a las once ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo cordial le traemos, con las notas de este alegre canto, que despierte el día de su santo, entre música y felicidad, que le bese la aurora temprana. Y que Dios le trae. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que nosotros volveremos en una hora aproximadamente. Bueno, pues nuestros hermanos se van a un pequeño descanso. Y por supuesto, nosotros también nos vamos para un pequeño descanso. Bueno, pues lamentablemente la comunidad no cuenta con energía eléctrica. Bueno, pues acá se van a apagar la planta eléctrica. Pues nosotros vamos a esperar entonces a que vuelva nuevamente la energía. Así que de esta manera entonces nosotros nos vamos a un breve descanso. Bueno, ya volveremos en unos instantes con ustedes. Así que no olviden entonces compartir nuestra transmisión. Y muchas gracias a todos nuestros hermanos que ya se han reportado con nosotros. Así que es un gusto, disfruten ustedes estas imágenes de esta bella comunidad que es la igualdad. La igualdad acá del municipio de San Pablo y del departamento de San Marcos. Así que muchas gracias entonces. Gracias hermanos, gracias en la sintonía. Así que gracias entonces. Acá entonces nos vamos a un breve, breve descanso. Y ya volveremos con ustedes. Así que gracias entonces a nuestros hermanos patrocinadores quienes hacen posible la transmisión. Así que gracias entonces a nuestra hermana. Nuestra hermana. Vamos a ver por acá. Nuestra hermana. Catalina Martín Pérez. Gracias hermana Catalina. Gracias por la preferencia que se tiene a Zipa TV Canal 14. Así que nosotros entonces acá nos vamos a un pequeño corte y ya volveremos con ustedes. Y con cariño. Música Hoy vengo a vivir Quiero vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Hoy voy a cantarte y a morarte En todo mi corazón Quiero vivir solo para ti Hoy vengo a cantarte y a morarte Con todo mi corazón Y siempre, siempre La voz de Cristo Hoy vengo a ti Arrepentido Hoy vengo a ti Señor Hoy vengo a ti Señor Hoy vengo a cantarte y a morarte Hoy vengo a cantarte y a morarte Hoy vengo a cantarte y a morarte Quiero vivir solo para ti Hoy vengo a cantarte y a morarte 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 ¡Suscríbete al canal!